Muy buenas superconsoleros, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Primero de todo, daros las gracias por la enorme acogida que tuvo el anterior vídeo, el de mi regreso a esta plataforma. Vídeo en el que trataba la teoría sobre la escena de la cueva de The Legend of Zelda The Arts of the Kingdom. Os recomiendo mucho verlo, ver aquel vídeo, el de la teoría de la cueva, porque el vídeo de hoy es una ampliación de dicha teoría. Bueno, en realidad es a la inversa, la teoría completa es la que os voy a contar en el vídeo de hoy. Y en el anterior, la explicación sobre la escena de la cueva es una confirmación, algo breve, que potencia aún más la veracidad de la teoría que voy a abordar en este vídeo. Así que, sin más dilación, pasemos al vídeo, a la teoría del héroe de hace 10.000 años. El vídeo de hoy es mi teoría sobre gran parte de la trama o contexto de The Legend of Zelda The Arts of the Kingdom. Insisto, mi teoría. Las cuales hay a patadas. Algunas incluso dicen que Zelda muere. Desde aquí, un besito, Adán. Primero de todo, para ponernos en contexto, recordemos parte de mi anterior vídeo. Link y Zelda van a una cueva y llegan hasta el esqueleto de Ganondorf. Se trata del esqueleto de un hombre de la tribu Gerudo, dado que está sobre una roca con el símbolo de esa tribu y tiene vestimentas acordes a ella. Este cadáver está expulsando malicia por el sello de su pecho. Y en el momento en el que nuestros protagonistas llegan a él, despierta y se arma lo que todos ya conocemos. Pero, ¿a quién pertenece este cuerpo? ¿De quién se trata? ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Sabemos que se trata de Ganondorf. Sí, es él. Lo hemos visto en distintos títulos de la saga. Pero, claro, es un poco extraño y complicado vincularlo con alguno de los Ganondorf de otros juegos. Su parecido con el de Twilight Princess es más que evidente. Pero, más allá de unas cuantas referencias a otros títulos de la franquicia desperdigadas por el mundo, todo apunta a que Zelda, brazo de Wilde, en cuanto a personajes e historia, tiene una línea argumental propia. Aunque, ya digo, puede que me esté equivocando en este punto. Así que, ¿quién es este Ganondorf? Bueno, de eso va a ir la teoría de hoy. Para empezar a prepararnos la cabeza, deberíamos recordar lo que nos cuenta el rey Rohan en The Legend of Zelda, brazo de Wilde. El padre de Zelda nos cuenta la historia de hace 100 años, donde el héroe de aquel entonces, el mismo Link del presente, luchó con los cuatro elegidos y la princesa y fracasaron. Si prestamos mayor detalle a sus palabras, nos cuenta que hace 100 años una profecía les relató que el regreso de Ganond estaba cerca y que tenían que recuperar las reliquias del pasado para poder hacer frente al cataclismo. Estas reliquias eran las cuatro bestias divinas, controladas por los cuatro elegidos y los guardianes. Y junto con el poder de la princesa y el del héroe, serían capaces de derrotar a Ganond una vez más. Pero fracasaron. Esto era solo para darle algo de contexto, ya que quien nos cuenta la historia realmente interesante es Impa. Según cuenta Impa, la historia de la familia real de Hyrule y la de Ganond están estrechamente ligadas, como si de un bucle se tratase. Un bucle que nunca termina. Ganond renace y tanto el héroe como la princesa de esa época tienen que hacerle frente. Y tiempo después, Ganond vuelve a renacer y lo vuelven a derrotar. Es la misma trama que vemos en muchos juegos de la saga Zelda. Pero hay un punto de inflexión en este bucle infinito y es el que nos detalla Impa. Hace 10.000 años este bucle se rompió. Y lo importante es el cómo. Por aquel entonces, el reino de Hyrule estaba en una época de plenitud. Una época culturalmente muy avanzada. Es en ese tiempo cuando crearon las cuatro bestias divinas y los guardianes, aprovechando su avanzada tecnología para ayudar al héroe y la princesa a detener a Ganond de una vez por todas. Ganond resucitó y una vez más Hyrule le hizo frente. Y con la ayuda de tan avanzada tecnología, le derrotaron. Y ahora vendría la última frase que dice la propia Impa en su relato del mural. Prestad atención. Y cuando el héroe que blandía la espada destructora del mal asestó el golpe final, la princesa, que había heredado el poder sagrado, confinó al enemigo a una prisión. Intrigante, ¿verdad? Ya que no sabemos dónde lo confinó. Imaginamos que esa tarea tuvo gran éxito, ya que durante casi 10.000 años, Ganond no volvió a atacar Hyrule. Ya que lo hizo 100 años atrás, si tomamos como referencia el presente actual de Hyrule. Por tanto, Hyrule estuvo en paz durante 9.900 años. Aunque también desconocemos la periodicidad de los ciclos anteriores que Impa nos narra. Lo dicho, lo confinó durante casi 10.000 años, pero... ¿dónde? Bien, aquí convendría recordar lo que ya os conté en el anterior vídeo. En mi teoría de la cueva, os dejé caer el preludio a la teoría que hoy estoy comentando. ¿Fantasías mías? Sí, un triple de mediocampo, quizá. Pero si recordamos mis propias palabras en dicho vídeo, os comenté que el resurgir de Ganon en The Legend of Zelda, brazo de Wild, o más bien 100 años antes de lo que jugamos en aquel juego, no fue por arte de magia, sino que nació a partir de la condensación de la maldad que el cadáver de Ganondorf emitía a través del sello debilitado de su pecho. ¿Vais intuyendo ya por dónde voy? Va, más pistas. Vayamos un poco atrás. Impa dice que Zelda sella a Ganon hace 10.000 años. Pero... ¿dónde? Eso no lo especifican. ¿Y si no fuesen un objeto inanimado? ¿Y si... ¿fuesen un recipiente vivo? ¿Y si fuesen un cuerpo? Sí. Esto significa que Ganondorf, es decir, el cadáver de la cueva de los teasers de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, es en realidad el héroe de hace 10.000 años. Esto es algo que llevo años pensando. En concreto, desde más o menos el segundo teaser de la secuela de The Legend of Zelda Brazo de Wild. No estoy solo en esta teoría. Hay más gente que coincide conmigo en ello. Bien, prosigamos. Esto parece descabellado sin duda, pero hay bastantes factores que la hacen encajar. Es cierto que, hasta la fecha, en los juegos de la saga, el héroe casi siempre había sido un iliano. Pero, corregidme si me equivoco, esto no hay ninguna norma que diga que siempre ha de ser así. Puede simplemente haberse dado el caso que hace 10.000 años el caballero más poderoso y talentoso del reino fuese un Gerudo. Recordemos lo que se dice de la tribu Gerudo, que cada 100 años nace un hombre. Este hombre sería el Ganondorf de hace 10.000 años, el hombre más poderoso de todo el reino, y quien sería el elegido de aquella época con el poder de empuñar la espada maestra. Entonces, la princesa de hace 10.000 años, junto con el enorme poder del héroe, es decir, de Ganondorf, y las bestias divinas, decidieron intentar algo diferente. Ya que, si acababan con Ganondorf, este volvería tras un tiempo, y el ciclo se repetiría. Por tanto, decidieron sellarlo dentro del cuerpo del héroe. Le tenían contra las cuerdas y tomaron esa decisión para que Hyrule estuviese en paz el resto de sus días, pese a que ello supusiese el sacrificio de la vida del héroe y su confinamiento eterno. Si recordamos el mural de Impa, en él se puede ver que el héroe de aquel entonces tenía el pelo rojo y unas ropas que no se parecen en absoluto a las del Link del presente. No se parecen en nada a las de un iliano. En cambio, a la princesa Zelda, a pesar de dibujarla más fea que un pie, sí le mantienen las ropas blancas y el cabello rubio. Son unas pistas que ya nos iban dejando caer en el propio mural que el héroe de hace 10.000 años poco tenía que ver con el héroe del presente. En cambio, la princesa sí parece una antepasada lejana de la princesa Zelda de la época presente. Además, esto encajaría con lo que os he comentado al principio del vídeo, que el cadáver de Ganondorf, ese cadáver de la cueva, tiene ropajes gerudo y está sobre una roca con el símbolo de esa tribu. Además de que, bueno, sus ropas se parecen de cierto modo a las del mural, aunque estén oscurecidas por el paso del tiempo. Y también, su pelo, pues, tiene un aspecto similar al del mural. Así que, lo dicho, pese a ser un triple en toda regla, yo realmente creo que se trata del héroe de hace 10.000 años. Además, esto nos daría el motivo para que Link y Zelda vayan a esa cueva, ya que la familia real de Hyrule, como comenté en el otro vídeo, tendría constancia del paradero del héroe de hace 10.000 años que fue sellado con Ganon en su interior. Y lo que os voy a comentar a continuación reforzaría todavía más la teoría de la escena de la cueva. Si recordáis, según mi teoría, tras decir Zelda te lo ruego, préstale tu poder, la mano sello reaccionaría y salvaría a Link de la caída al abismo. Un sello que lo habría colocado la princesa de hace 10.000 años. ¿Lo vais viendo ya? Una antepasada de la princesa Zelda del presente. Es decir, mismo linaje, por tanto, la Zelda actual también es capaz de usar esa magia, esa magia de confinamiento y controlar los sellos a voluntad. Es por ello por lo que el sello reaccionaría ante el ruego de Zelda y llevaría a cabo su petición. El Ganondorf de hace 10.000 años no era malo per se, pero al haber absorbido tal cantidad de maldad, es obvio que ahora es nuestro enemigo y la voz que escuchamos en el tráiler más reciente yo no tengo ninguna duda de que se trata del propio Ganondorf. También creo que aquel héroe era mucho más poderoso que el Link de la actualidad y que seguramente nuestro cometido en The Legend of Zelda The Arts of the Kingdom sea hacernos más poderosos que aquel héroe, que aquel Ganondorf de hace 10.000 años, quien es nuestro enemigo en la actualidad. Y a partir de aquí no tengo mucho más que comentar, ya que esto se trata de una teoría para dar contexto a la historia del juego y no una teoría de la trama argumental del juego como tal. Espero que este vídeo sobre la teoría del héroe de hace 10.000 años os haya gustado y que junto con el anterior sobre la teoría de la escena de la cueva os haya quedado clara mi teoría insisto mía y de algunas personas más pero totalmente fantasiosa y nada oficial por el momento. Así que por mi parte nada más. Ya sabéis, cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios abajo y seguimos debatiendo sobre distintas teorías de The Legend of Zelda The Arts of the Kingdom que de alguna manera tenemos que superar el hype. Así que gente, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!